A CREAR, Asociación de Artritis Reumatoide, organizaba el sábado en Carrión de Calatrava el tercer running solidario 24 horas, con el objetivo de recaudar fondos para mantener el servicio de fisioterapia que tienen dichos enfermos. Con el objetivo de recaudar fondos para poder seguir manteniendo las sesiones de fisioterapia, que tanta falta hacen a nuestro cuerpo y sobre todo a nuestras articulaciones, ya que si no tenemos un diagnóstico y un tratamiento precoz, pues nos las machaca, nos las destruye. La prueba consistía en un circuito cerrado durante 24 horas, días 13 y 14 de abril, para que todo el mundo pudiera correr. Desde A CREAR se ponía en valor la desinteresada colaboración de atletas y participantes. Y bueno, yo en nombre de la asociación y todos los asociados, agradecerles por supuesto el esfuerzo que van a realizar y personalmente es un orgullo el poder conocerlos como grandes deportistas, que creo que todos ya sabemos que lo son, pero sobre todo el conocerlos como personas, porque de verdad que no me cansa de decir que tienen un corazón que no les cabe en el pecho, o sea, es que son extraordinarios. Carrión de Calatrava ha vuelto a ser la localidad anfitriona del evento solidario en el que se implica todo el consistorio, apoyándolo de principio a fin. Donde se puede unir solidaridad con deporte, que creemos que son dos grandes pilares imprescindibles en nuestra sociedad y que desde el Ayuntamiento de Carrión que presido estamos totalmente comprometidos. Decir que este año hemos hecho un montón de actividades para todos, para que también se echen en la calle, pues que dar las gracias a la Unión Deportiva de Carrión, que van a estar con ellos acompañándoles, dar las gracias a nuestras chicas de aerobis, de mantenimiento y bueno, que quiero que todo salga bien, que el tiempo nos acompaña y darles las gracias a todos y como también has dicho, pues que un orgullo para nosotros que contéis con Carrión y que nada, animaros a participar y a salir a la calle. Algunos deportistas hicieron las 24 horas, pero el objetivo era que toda persona corriera con ellos acompañándoles el tiempo que pudieran, algo muy importante para algunas grandes atletas participantes. Un orgullo, lo digo así de fuerte, porque para mí son mi familia de la mancha, ya me puse en contacto con ellos y ya les dije que el tercer runny se celebraría sí o sí, porque teníamos que llevarlo a cabo como fuera, ¿no? Esto es ya el tercer año, como digo, y hay que seguir con el cuarto, con el quinto, con el sexto, porque me parece que hay que darle apoyo y sobre todo mucha difusión para que esta gente pueda llevar a cabo lo que quieren, ¿no? Bueno, me encanta el unir el deporte y la solidaridad, me parecen dos maneras de llevar a cabo a buen puerto esta prueba. Para próximas citas se está pensando en una abrazada solidaria en la que atletas con discapacidad van a cruzar el estrecho de Gibraltar. Y bueno, este año traigo un proyecto que se llama Abrazada Solidaria, que ayuda a una asociación de aquí de Ciudad Real que se llama Caminar, niños con síndrome de Down, y vamos a cruzar el estrecho de Gibraltar o por lo menos lo vamos a intentar entre uno de esos retos. Quiero agradecer a Pablo, que el año pasado tuve el honor de conocerle, a Demetrio, a Rosa, a Gustavo, que ellos, como dice el lema de nuestro club, donde está el límite, ellos demuestran más que nada donde no está. Ellos demuestran donde no está y que el límite es el que nos ponemos cada uno de nosotros y no hay más. La inscripción costaba 5 euros e incluye bolsa de corredor, camiseta, conmemorativa, habituallamiento y un cupón para la rifa. El premio incluía un fin de semana a media pensión en Hotel Cuatro Estrellas en Mojácar, sendos lotes alimenticios y deportivos.